Oye Ariadne, ¿tú estás segura de que quieres venir para acá? Yo estoy segurísima, ya ya te dije antes de este miedo ya con esta vaina y yo tengo que terminar esas cosas ya. ¿Tú? ¿Por qué? Yo no quiero venir para acá. Bueno, yo no sé, eso nos dijeron, que nos reunamos todos para acá, entonces nos vamos a reunir. ¿A qué nos vamos a reunir esto? Hablar sobre un hombre que le dijo a Pella que eso se podría solucionar, para que ella no nos viviera hasta el imán, pero no le dijo cómo era. Bueno, está bien, vamos a seguir. No, pero uno por aquí que aparece de aquí una muerta loca. Oye, eso es mentira, un loco pare con yo, que le estoy poniendo asunto a aquello. Oye. Mira, hay que ir para allá de nuevo, que lo tengamos que juntar todita para esto de la vaina. O sea, que Pella lo dijo. ¿Tú oíste cuando Pella lo dijo? Vamos, no me jodas, entonces. Ay, espérate. Tengo miedo. Vamos, no me jodas, vamos. Ajá, tú vete cómo esa muerta lo ha aparecido para allá. Sí, te lo vengo, Maydita Peñosa. Ay, sí. Ajá. Vamos, no me jodas, vamos. La muerta. ¡Uhhhh! 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 ¡Vete rápido muchachos! ¿Es verdad lo que tu me dijiste? Si, ese señor nos dijo ¿Ah? ¿Aquí está aquí? ¿Y hay que juntarnos todita? A ver, no saben nada ¡Uhhhh! ¡Uhhhh! ¡Muchachos! Ella no quería venir, yo la tuve que obligar Yo a ti tu estame esperando Nos quería venir para acá Ayúdame a hacer el partido No te jodiste porque somos toditas que nos tenemos que reunir Si no nos reunimos toditas Tú me lo dijiste por allí ¿Y el barrio? ¡Ay claro! Todo me sorrío Esa mueta me sale para allá ¡Ah! ¡Mira! Una pequeña simulación Que ella se vaya esa mueta Porque eso no es el señor Ven echa para acá que me den ni cuenta Miren, de eso se trata De que si la mueta no aparece Ella no nos va a volver a aparecer Porque el miedo lo tenemos que dejar ahí Yo te dije de eso Es que ella no le entiende eso Mi miedo muchachita Pues vámonos, ven, vámonos Espera Ya no tenemos miedo Camina, ven Trae El 5 Me ha cambiado Yo quiero hacer lo que tiene Todos que hay que hacer A ver Aquí, viviendo Aquí, esperándole ustedes Ustedes duran Espera, mi Kiki Tú vas a oír a ahí, Darielly, también ¡Ya! Es de eso ha llegado, wey! Entra No, ya lo he hecho. Ay, pero te falta el miedo porque de nuevo. Y Kikito me fue ahora con un miedo que tenía. ¿Quién? Y Kikito. Sí, oye, y me estaban diciendo a mí de todo y que, ¡eh, vamos, también es hostia! Espérate, pero Dariel, ¿no? Tú me dijiste que Perla te había dicho que la nota y te la tenía de acá. Pero mira, falta Dariel y Kikito. Ay, ay, ay. Y ahora que... Bueno, vamos a ver, vean, vamos a ver si lo podemos hacer nosotros. Sí, vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo, yo no quería venir para acá tampoco. Bueno, la que tiene miedo suyo, yo aquí, vean. Sí, yo. Así que vamos a ver si lo está allá. Póngase a la que ya. Venga, pero tiene la que te mandaste ahora conmigo. ¡Ay, ya hay muestra! 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¡Uuuuh! Pero esa perra que viene de atrás. Mía no es. Espera, espera, no me vienen a mi casa, esa persona es mía. Esa persona es mía. Y mío tampoco. Tú vienes cuando no aparecías afuera. Y a mí también. Eso te ha tomado así. ¿A ti te apareció? ¿A ti te apareció? ¿A ti te apareció? Esa perra está misteriosa. Seguro de la moneta que está adentro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Fue aquí. Fue aquí. Fue aquí que yo coché. ¡Ey, pum! Y yo como que escuché rumores por ahí, la gente. Tú sabes cómo hablas. Y ahora, espérense. ¿Qué haces ahí? ¡Ay, yo no sé! Él me dijo que nos juntaran a nosotros. Un aplauso para ella. ¿Cómo que tú no sabes, muchacha? ¿Cómo que tú no sabes, muchacha? Mira, tú dijiste. Tú dijiste que el hombre iba a estar aquí. Entonces, sí. ¡Ey! ¡Ey! Tú te hiciste mentira. Que el hombre había dicho que nos juntaran a nosotros. Mentira. Yo le dije a ustedes que el señor dijo que nos juntaran a nosotros. Pero falla. ¡Pero vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos entonces que vamos a tomar culpa de eso y nos dije que nos juntaran a nosotros. ¡Mira! Yo no me siento ahí. ¡Ay, yo menos! ¡Ay, yo menos! Yo me quedo para aquí. Yo me voy a acercar. Yo no sé. ¡Ay, Dios mío! Si no salió, no salió. ¡Ve la perra por donde se baja! ¡Otra vez! ¡No! ¡Si se va, se muera! ¡Y si se la muera! ¡Porque ella está ahí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Vete, espera! ¡Vete de ahí! ¡Vete! ¡Esa perra es una de ustedes! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! Se sube por fin esa perra. Seguro fue que se desapareció la mierda. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!